Acá estamos nuevamente con una nueva propuesta, la verdad que es bastante entretenida, que una vez que le agarras la mano me parece que te van a dar ganas de aplicarla en todo lo que encuentres. Y bueno, la idea es enseñarte algunos tips para que puedas saber lo esencial y como te digo siempre, sobre lo que encuentres, sobre lo que creas que por ahí te parece que puede andar, eligiendo siempre los colores que vayan con vos. Yo en este caso te cuento, la idea de hoy es enseñarte a hacer esto, en realidad. Lo que pasa es que yo lo apliqué puntualmente, que ahora te voy a mostrar. Esto es, que ya no vienen más lamentablemente, un cajón de membrillo. Esto es divino, la verdad, que yo lo pinté color blanco porque me pareció hermoso y lo dejé bien rústico. Como verán, es como los cajones de manzana, de frutas, donde vienen las frutas. Y esta rusticidad que tiene, yo creo que es lo que tenemos que rescatar, digamos. Si yo lo lijo, me queda peor. Y además, la idea es cuando uno mira un objeto que va a intervenir, interpretarlo y también un poco interpretar su historia. O sea, si yo voy a hacer algo rústico, no lo puedo lijar y pretender que quede impecablemente liso. Entonces, este cajón tiene años, ya no vienen más, pero les cuento que vienen, digamos, la misma forma, pero de cartón y bastante duros, bastante rígidos. Si bien no tiene esta calidez que tiene este tipo de madera, pero se pueden reciclar e inventar cosas bastante lindas. Yo, lugar donde voy a comprar cosas, pregunto si tienen y me los traigo al taller. Porque la verdad que siempre se pueden inventar cosas nuevas. Bueno, en esta oportunidad, yo lo que hice fue estas mayólicas que me parecieron divinas, que es lo que les voy a enseñar a hacer hoy, o sea, trabajar la porcelana, que ahora les voy a contar todos los tips, y las apliqué en este cajón que amo profundamente, porque lo tengo hace un montón y, nada, nunca tengo tiempo de terminarlo. Y las apliqué acá y parecen las viejas mayólicas que por ahí uno tiene, no sé, a veces podés encontrar tiradas o guardadas en algún cajón o lo que sea. Y la verdad que hoy se pueden imitar de alguna manera. Igual podés pintarlas como vos quieras. A mí me encantó el azul, me parece muy lindo. Pero en realidad las pintás del color que a vos te parezca o que te vayan con tu casa, con el objeto que vayas a decorar. Yo te cuento, yo adentro le puse tres latas y las decoré con estos papeles que en realidad son papel crepe puestos, que hasta me parece hasta un lindo centro de mesa. Pero quedarían divinas, por ejemplo, con unas suculentas, con unos cactus, con unas plantitas lindas. Me parece que queda genial. Bueno, ese brillo que vos le ves que tiene, que para mí es fundamental en la mayólica, yo se lo doy con una laca al agua que tengo. Pero bueno, vos le podés dar barniz brillante, dos o tres manos, esperándose que se seque muy bien entre mano y mano. Y también le podés dar dimensional, que es un producto que viene. No me voy a poner a explicarlo ahora porque se van a confundir, pero siempre cada producto que uses lee las instrucciones. Porque depende la marca, cada producto lleva su forma de colocarlo. Eso es siempre. Yo siempre se los recalco a mis alumnas, lo mismo los craqueladores y todo. No todos se aplican de la misma manera. Distinto a los métodos caseros. Pero todo lo que sea de artística, hay que acostumbrarse a leer las instrucciones. ¿Está? Bueno, paso para explicarles el paso a paso. Bueno, yo les cuento. Yo no soy amante de la porcelana, pero sí de estas nuevas que han salido en el mercado, que me tienen enloquecida, porque las fórmulas son maravillosas. Y sirven para hacer todo este tipo de cosas que a mí me gustan y darles ese toque rústico, divino. Las podés metalizar, las podés hacer imitación bronce, hierro. Vamos a hacer de todo. Ya estoy preparando otros trabajos que los estoy dejando orear, porque te cuento que las podés pintar húmedas. Pero ahora, como tenemos tanto tiempo, personalmente sugiero que las deje secar, la verdad. Yo he hecho muchos seminarios con porcelana, pero trabajada así, que es como me gusta a mí. Y bueno, por una cuestión de tiempo, pintamos sobre húmedo. Pero la verdad que teniendo tiempo, sugiero dejarla secar. Se trabaja mejor, ¿está? De hecho, yo ya tengo una preparada, que es la que vamos a pintar. Y quedan re bonitas. Y podés trabajar como más cómoda. Bueno, te cuento. A tener en cuenta, en el mercado hay un montón de moldes. ¿Con qué los hice? Con estos moldecitos que vemos acá. Ay, espero que no se haya cortado el video. Con estos moldecitos que vemos acá, que vos verás que uno está más oscuro, otro está más claro. Porque, bueno, en realidad, esto también se usa para sellos, ¿sí? Yo en este caso lo usé para, en realidad, para hacer las mayólicas. Pero vos, previamente, lo que tenés que hacer cuando los compras, es lavar con un cepillito, si tenés, agua y detergente, bien, 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 para sacarle todo lo oscuro, ¿sí? Y después, para trabajar, o sea, lo secás bien. Y después, cada vez que lo trabajes, le vas a echar aceite de cocina, ¿sí? Lo batís bien. Esto es para que haga desmoldante. Lo que vamos a hacer es, le pones un poquito, ¿sí? Y después, lo dejas un ratito nada más. Y después, con una servilletita, lo que vas a hacer es, esto ya está hecho. Yo lo hago ahora, simplemente, por una cuestión de, para que vos lo veas. Vos, cada vez que lo trabajes, hacelo para trabajar más cómoda. Entonces, una vez que haces así, que absorbés como el excedente, lo dejamos a un lado, y te voy a contar otra cosa. Vamos a separar un chiquito esto, y te voy a mostrar esto. Están hechos con esta masa, que es lo más. Esto es la famosa porcelana soft. Esta es la que tendrías que usar para hacer estas placas, ¿sí? Es la que se usa para hacer este tipo de placas, porque tiene un poquito más de consistencia. O sea, es flexible y consistente a la vez. Pero, también viene otra, que no es la que se usa para estas placas, que es la flex. Esa la vamos a usar para las puntillas en otros tutoriales. Lo que yo hice esta vez es, agarrar un poquito de esta, y hice una mezcla, puse soft y un poquitito de flex, y logré esta masa que vemos acá, ¿sí? Entonces, lo que hice fue amasar muy, 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 muy bien, y una vez que logré esto, lo que hice fue agarrar un palote, buscá algo liso, lo que tengas, estirar lo mejor que puedas la masa, que sea un poquito más grande que tu molde, ¿sí? Ahí vamos. Y una vez que tengas el moldecito así, que vos veas que entra, directamente lo apoyás, le haces presión, pareja, ¿sí? Y después, yo agarré, tenía estas espátulas acá en casa, si no puede ser un cuchillito, lo que tengas, y le vas como cortando el excedente, para que no pese al momento de sacarlo, digamos, después lo acomodás. Te aclaro que, con tantos días acá adentro, con tantos días acá adentro, si llegás a tener porcelana, te agarra como una fascinación, porque además, es como que empezás, y toda, podés como canalizar toda tu energía, con esta masa que no sabés. bueno, bueno, lo que sobra, bolsita, en el mientras tanto, lo guardamos, y ahora, ¿qué me contás de esta belleza? Entonces, una vez que tenés así, haces todas las mayólicas que quieras, para aplicar en los cajones, voy a sacar una lata, y por ejemplo, te la voy a mostrar acá, mirá, suponete, si tuvieras esta lata, así blanquita, divina, como está, y mirá lo divina que queda. Entonces, en este video, yo te muestro esto, y en el próximo, te enseño a pintarlas, conjuntamente con otras, con otro tipo de, de placas que hice, que quedan muy copadas, pero me pareció genial, que veas, y te copes con esto, para que veas el siguiente, así que, ponete a modelar, entretenete, y quédate en casa.